La pregunta se repite con frecuencia. ¿De dónde estos delincuentes consiguen su alto poder de fuego? Interrogante presente hoy con más fuerza luego de los continuos episodios de violencia. Entre tantas hipótesis, estas imágenes dan cuenta de al menos una respuesta, el tráfico de armas, fusiles, rifles, pistolas y revólveres, incluso más de 99.000 municiones. Creo que hoy día estamos dando ese golpe necesario para la conciencia de la gente que piensa que el crimen organizado hoy día está ganando la batalla. Esto da cuenta de que no, estamos dando esta lucha frontal al crimen organizado y lo vamos a seguir haciendo. De comiso de siete armas inscritas y 40 no inscritas en una casa de este condominio en Ciudad Satellite en Maipú. Un arsenal en manos de Sergio Aguilera Peña de 57 años, un suboficial en retiro de carabineros. Pudimos averiguar que pertenecía, cuando era activo, en el departamento L5 de carabineros, que es el que se está encargado de todo lo que es la munición y las armas dentro de carabineros de Chile. Según la investigación, el ex uniformado viajó desde su casa hasta el barrio La Starria para vender un cañón de arma de fuego. La PDI detuvo a una segunda persona, quien estaría vinculado directamente al mundo de las armas. Por lo que hemos podido averiguar, él es representante de una marca a nivel local, una marca internacional acá en Chile, y él está encargado de las ventas a instituciones armadas, ejército, marina, carabineros, PDI. De acuerdo a los antecedentes, las armas eran adquiridas en Estados Unidos, las que llegaban de manera ilegal a Chile, por lo tanto no quedaban registradas, además el número de serie estaban borrados. Según los investigadores, algunas incluso figuraban como destruidas. Así eran almacenadas en una casa de este condominio, habitado principalmente por carabineros activos y en retiro. Igual grave, nos deja mal parados a los demás funcionarios. Lamentable, pucha, uno piensa que eso pasa en otras partes. Yo sabía que era mero, pero ¿quién va a pensar que iba a hacer eso? Las malas prácticas enlodan nuevamente a la institución. Para la PDI, las armas y municiones iban a llegar a manos de delincuentes y narcotraficantes, para luego ser usadas en homicidios, balaceras, enfrentamientos, todo tipo de escena delictiva. Queremos invitar a la ciudadanía, a los distintos sectores políticos a trabajar en un acuerdo que nos permita consolidar una agenda clara hacia todas las personas de nuestro país, en donde las armas de fuego no sean una normalidad, sino más bien una excepción. En otros dos operativos, la PDI logró incautar casi 500 kilos de droga y en un cuarto procedimiento, 24 armas fueron decomisadas. En cuanto al carabinero en retiro, Sergio Aguilera Peña está en prisión preventiva por tráfico y tenencia ilegal de armas de fuego, al igual que el segundo detenido.